El Comité Organizador del Frente Amplio por México informó que recibieron documentación de 33 personas interesadas en ser el candidato presidencial en 2024. Entre ellos hay personajes que forman parte de los partidos políticos y ciudadanos independientes. Estos son los aspirantes. Silvano Abrioles, Santiago Krill, Enrique de la Madrid, José Jaime Enrique Félix, Xochitl Galvez Ruiz, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, Ignacio Loyola Vera, Miguel Ángel Mancera, Beatriz Paredes Rangel, José Luis Preciado Rodríguez, Gabriel Cuadri, Israel Rivas y Sergio Iván Torres Bravo. ¡Suscríbete al canal!